Cadena Dial Andalucía, 99.9 y Albaía. Volvería a hacerlo, no se nos va. Cadena Dial Andalucía, 99.9 y Albaía. Cadena Dial Andalucía, 99.9 y Albaía. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tu culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es perdirme hoy. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. En tu lugar iré a buscar, quiero encontrar en ti. Tu nombre es de verdad. Te arrastraré, suplicaré en ti. Tu nombre es de verdad. Cadena Dial Andalucía, 99.9 y Albaía. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy aquí y así seré, nunca cambiaré. No, 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 no. Me arrepiento, volvería a hacerlo, solo celos, no. No, 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 no. Me arrepiento, volvería a hacerlo, solo celos, no. Cadena Dial Andalucía, 99.9 y Albaía. Cadena Dial Andalucía, 99.9. Cadena Dial Andalucía, 99.9 y Albaía. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy aquí y así seré, nunca cambiaré. No, 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 no. Me arrepiento, volvería a hacerlo, solo celos, no. No, no, no. Me arrepiento, volvería a hacerlo, solo celos, no. Cadena Dial Andalucía, 99.9 y Albaía. 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 Cadena Dial Andalucía, 99.9, Dial Bahía. Y sé que tengo que elegir, dejar que se llevan hacia ti, que camino he de seguir. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí, cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí, cuando brille el sol, olvídate de mí. Cadena Dial Andalucía, 99.9, Dial Bahía. Cadena Dial Andalucía, 99.9, Dial Bahía. Cadena Dial Andalucía, 99.9, Dial Bahía. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te lade, princesa. Mira. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te lade, princesa. Búscate otro perro que te documentó. Búscate otro perro que teragen para别ar.